¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Buenas noches. En primer lugar, dar la nueva buena a Cáceres Patrimonio de la Humanidad por la victoria. Dar las gracias también a los aficionados que se han desplazado, a los aficionados de Eurense que se han desplazado hasta aquí. Y, finalmente, por lo que a mí respecta, asumir la responsabilidad de esta derrota en el sentido de no haber sido capaz de hacerles a entender a mis jugadores la importancia que tenía el partido. Porque, como bien se ha visto desde el principio, hemos venido a otra cosa muy diferente que a jugar un partido de baloncesto. Por momentos, si nos hubieran puesto la música de Benigil, lo hubiéramos bordado. Hemos salido muy fríos desde el principio. Cáceres con mucha intensidad, con mucha agresividad, sacando faltas constantemente debido a nuestra relajación. Cuando no anotaban, nos cogían el rebote ofensivo y, bueno, el partido se acaba en ese primer cuarto. A partir de ahí, cuando ellos tienen esos 21 puntos de ventaja, es verdad que en el inicio del último tratamos de tirar de orgullo. Nos ponemos a 9 puntos. Pero, bueno, ellos tenían muy clara la importancia del encuentro y nosotros en ningún momento lo hemos entendido de esta manera. Así que lo único que nos queda es que esto no vuelva a ocurrir de aquí al final de la temporada y afrontar el partido del miércoles en casa contra Almanza con la importancia que tiene él mismo. ¿Alguna pregunta? Allí en casa, en la primera vuelta, en Canet, en Xerde, aquí ha pasado lo que ha pasado. ¿Dónde está la desmultiva? ¿Por qué ha fallado? Bueno, yo del partido de casa no te puedo hablar. Porque yo en aquel momento no era el entrenador del equipo. Entonces, yo te puedo hablar de lo que ha ocurrido durante esta semana, después de tres victorias consecutivas, haciendo un muy buen nivel de baloncesto. Recibiendo 54 puntos contra Melilla, 66 cuando jugamos contra Albacete, 72 y 5 o 6 de ellos en la parte final del encuentro, en el último minuto, contra Valladolid. Y hoy vienes aquí y recibes 92. Bueno, ellos haciendo, no les restó mérito, porque ellos han hecho un partido soberbio. Han jugado muy bien, probablemente el partido más completo de los más completos de toda la temporada. Y bueno, pues yo siempre he dicho que el peor defecto que tiene un deportista es la autocomplacencia. Y hoy hemos ido autocomplacientes con nosotros mismos pensando que éramos cojonudos ya después de haber ganado tres partidos seguidos, cuando estamos todavía jugándonos la permanencia. Y cuando este equipo además ha pasado por situaciones muy difíciles a lo largo de la temporada, con cambios de entrenador, con cambios de jugadores, con muchas lesiones. Y ahora que sacábamos un poquito la cabeza, nos hemos faltado el respeto a nosotros mismos. O sea, él trabajó, y se lo he dicho a ellos, digo, no me importa mucho el hecho de que yo no me siento ofendido. Creo que ellos tendrían que sentirse dolidos consigo mismos por el hecho de no haber sido lo profesionales que hoy deberíamos de haber sido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!